Hoy día nos encontramos en el Instituto Municipal Número 9, con su Presidenta, aquí del barrio respectivo, peleando muchos años realmente ellos preocupados por la inseguridad que tenía en el interior de este módulo. Saraguardia, técnico Saraguardia, realmente preocupado a través de las gestiones con la Carolina Fernández, el Director de Educación, la Secretaria de Desarrollo Humano, también el Secretario Rubén Antelo, de Equipamiento Social. Esta infraestructura tenía que ponerse a tono, darle en reflexión el mantenimiento para que sea utilizable. Realmente han sido, como dice, muchos años de peregrinación, realmente agradecerles a ustedes, Secretario, Director, Presidenta, no se preocupe que vamos a poner manos a la hora, a que las empresas cumplan a cabalidad, los plazos y términos de referencia que dice el contrato para poder ponerlo a punto y Dios mediante en este junio hacer la entrega oficial para que cumpla una función de formar futuros profesionales técnicos de que luego sean inmensos en el campo laboral.